Hola María, ¿cómo va? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Ahora soy jubilada. ¿Con quién viniste? Con mi hijo y el amigo de mi hijo. ¿Y cuando no eras jubilada, qué hacías? Profesora de historia. Historia, uy no, definiciones de la RAE, subo y resta, armado, arriba, abajo, el cero, no hay historia. No hay historia. María, ¿los tres millones para qué? Sí, tengo que arreglar un poco la casa, que tiene sus años, y aparte para ayudar un poco a mi hijo, que está sin trabajo. ¿Tu hijo al...? Sí. Ahí está. Licenciado en periodismo. Él, él, licenciado en periodismo. María Elegí, mucha suerte, María. Los temas... Gracias. Las categorías las tienen, el asunto es repasar, pero ¿qué te toca? Bueno, en este caso, mirá, destacados deportistas, hombres nacidos en América. La peor. ¿Cómo la peor? ¿Qué hago? La peor de que entre todas, la que menos querías. Soy sincera. Si se destacan o destacaron profesionalmente jugando al fútbol, al básquet, al tenis o al boxeo. Tirar por tirar. Un consejo le dio Camila, ¿qué? Que tire por tirar. Ah, que tire por tirar. Que no pase. Bueno, sí, después no sé. No sabe. No sé, porque también... María preparada, lista, María, María. Ya. Andy Murray. Tenis. Sí, correcto. Thierry Henry. Fútbol. Correcto. Scotty Pippen. Tenis. Incorrecto. Básquet. Sugar Ray Leonard. Boxeo. Correcto. Luis Figo. Tenis. Incorrecto. Fútbol. Iván Lendl. Tenis. Sí, correcto. Andrés Nocioni. Boxeo. Incorrecto. Básquet. Marvin Hagler. Boxeo. Correcto. Rivaldo. Fútbol. Correcto. Tony Parker. Tenis. Incorrecto. Básquet. Oscar de la Hoya. Fútbol. Incorrecto. Boxeo. Franz Beckenbauer. Fútbol. Correcto. Gastón Gaudio. Tenis. Sí, correcto. Xavi Hernández. Fútbol. Correcto. Nueve, María. Nueve. Ay, ay, ay. No le gustaba nada. Igual no está tan mal. Nueve el número.